Y te conocí y tu mundo me cambió Me devolviste la ilusión, la emoción de vivir De volver a soñar despierto y sentir que puedo tocar el cielo Si estás aquí, tú me has dado el valor De creer en algo sin siquiera verlo Gracias a ti por existir, gracias a ti pude seguir Y valió la pena ser No me cansaré de decir que te daré toda mi vida Toda la vida Siempre tuve fe Aunque a veces lo dudo Yo lo sabía, sí sabía Pero un día pasó por enfrente tu amor Y te conocí No me cansaré de decir que te daré toda mi vida No me cansaré de decir que te daré toda mi vida